El que lo agarre es Sinalbur, el que lo agarre. Este muerto se murió y lo dejaron afuera. Y por eso Teco y Api se están entrenando, no era. La escuela contentada nada más porque no le dio permiso. Este muerto se murió y le pusieron una parafina. Y por eso que le duela, la nuera de Checo es mi sobrina. Este muerto se murió y aprendió a cantar. Por eso Checo a la que está estrenando la va enseñar a ordeñar. Este muerto se murió y se murió por ojete. Este muerto se murió y se murió. Este muerto se murió y se murió y se murió. Y se murió y se murió. Y se murió en la banqueta. Se rompió Donitita a su madre cayéndose de la bicicleta. Este muerto se murió. Por comer tanto pastel. Se murió y se quedó hueco. Por eso la conchita ya no solo adornó el panchón con chile verde, sino hasta con chile seco. ¡Abra, tío! Este muerto se murió. Se murió en unas naves. Con chile animales al padre le va a dar las llaves. Este muerto se murió. Se murió de mucho dolor. Y seguro no le va a dar las llaves porque no le quiero hacer el favor. Este muerto se murió porque le apretaron la mano. ¡Abra, tío! ¡Abra, tío! Este muerto se murió porque le falló la conciencia. ¡Abra, tío! ¡Abra, tío! ¡Abra, tío! Este muerto se murió porque le dolía un diente. y por eso nos vemos aquí a Olegario porque también está encabronado porque él iba a ser el suplente este muerto se murió por comer tanto apio y por eso a Olegario ya no le gustó ser nieto de Teocarpio que no eres yerno de la chaga este muerto se murió por comer tantos bombones y por eso el otro año contraten una banda que no sean tan mamones este muerto se murió por comer mucha empanada de las casas de titino y ya con esta me despido y ya vámonos a la chingada Diego, es todo lo que puedo hacer por tu... ah no, pero falta otro este muerto se murió se murió porque quería se quería y el que dice el cantitino siempre sí le gustó la carpintería Diego, es todo lo que puedo hacer por usted y que cosa se me queda que vaya que quería